Jockey, Facundo Aguirre, carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero tres cuerpos. Tiempo empleado, un minuto doce segundos con cincuenta y cinco centésimas. Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros. Rápidamente, competidor número uno salió a hacer la delantera junto al tres por el lado exterior de la cancha. A tres cuerpos viene avanzando el competidor número cuatro, medio cuerpo este lo hace el cinco. Por fuera el once, en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedó el competidor número doce. A dos cuerpos el dos, muy cerca el seis, más atrás lo hace el competidor número catorce. Van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los ochocientos metros, el uno marcando el camino. Leve la ventaja sobre el tres, que actúa por fuera. A cuatro cuerpos lo hace el número cuatro, junto a la empalizada, medio cuerpo este el cinco. Mazanás viene avanzando el competidor en el número doce, muy cerca quedó el dos por dentro. Abierto lo hace el número catorce, en busca de la delantera. A tres cuerpos el competidor número trece, muy cerca el nueve, muy cerca el seis. Últimos metros del código y van a ingresar en la recta principal. Cuatrocientos metros para el disco. Uno por dentro, leve la ventaja sobre el tres. A dos cuerpos queda el cuatro, a cuatro, medio lo hace el dos, junto a la empalizada. Por fuera viene avanzando el competidor número cinco. Mazanás lo hace el doce, luego el seis, el siete. Doscientos cincuenta metros finales. Ahí lucha en la delantera, uno y tres disputan la primera ubicación. Uno por dentro, tres por fuera. A dos cuerpos el cuatro, a tres cuerpos el competidor número dos. Cien metros para el disco y continúa la lucha en la vanguardia. El uno por dentro, estirando leve ventaja sobre el tres. Más atrás el cuatro, pocos metros van a cruzar el disco. El uno mantiene ventaja sobre el tres, el cuatro, el dos, el diez. ¡Y cruzaron el disco! 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 Dividendos de décimoquinta y última carrera. A ganador por el número uno, ocho pesos con cuarenta. A segundo, cuatro con ochenta. A tercero, dos con ochenta y cinco. Del número tres, a segundo, tres con setenta y cinco. A tercero, dos con veinte. Del número cuatro, a tercero, un peso con sesenta y cinco. A fuente exacta, uno tres, ciento cinco pesos con diez. Imperfecta, uno tres, tres uno, treinta y nueve pesos con sesenta. Cuatro infecta, uno, tres, cuatro, dos, cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos con noventa. La doble, uno uno, cuatrocientos setenta y ocho pesos con cincuenta. Apuesta acuaterna, tres, siete, uno, uno. Mil quinientos veinte pesos con noventa. Apuesta triple siete uno uno, quinientos cuarenta y siete pesos con sesenta. Triple siete uno tres, ochenta pesos con setenta. El total de lo apostado en esta reunión, dos millones quinientos noventa y siete mil cuarenta y cuatro pesos.